hola delatrones qué tal estáis amigos y amigas de las recetas robóticas hoy no voy a hacer una receta en sí sino os voy a enseñar un uso básico de nuestra cecomix plus que no tiene nada que envidiar a la thermomix ni a la monsieur cuisine plus vamos a hacer una guarnición de verduras de unas patatitas y unas zanahorias hechas al vapor así de simple lo primero que tienes que hacer como ya veis pelar las patatas yo tengo estas pequeñitas de guarnición y pelar las zanahorias y cortarlas en bastoncitos cogemos nuestro primer piso o nivel más bajo de nuestra vaporera metálica acordaros mucho mejor que las de plástico y colocamos nuestras patatas y nuestros bastoncitos de zanahoria seguidamente vamos a coger en nuestro vaso de nuestra cecomix plus ya sabéis la plus mucho mejor muy buena y echaremos medio litro de agua que es suficiente para unos 20 minutos de cocción colocamos la vaporera en nuestra cecomix le ponemos la tapa de cristal y ahora vamos a ir a la cecomix y vamos a darle al botón de los menús y seleccionamos el menú steam que es vapor y el tiempo que viene por defecto no tenemos que hacer nada más le daremos a comenzar y empezará a cocinarse a hervir el agua y a cocinar al vapor nuestras verduras aquí os pongo una captura del momento de mientras se van cocinando al vapor nuestras verduras ya veis que han pasado unos 11 minutos y ya se van haciendo y cuando termine el tiempo ya las tenéis listas destapar quitar la vaporera de su sitio y acompañarlas con lo que más queráis yo me echo unas pechuguitas de pollo aquí en la ceco free y me las he acompañado de nuestras patatas y nuestras verduras al vapor espero que os haya gustado el vídeo de hoy el uso que os he dado si os gusta la cecomix plus a continuación os dejo toda la información donde podéis conseguirla ya sabéis con Ana Oliveres nos vemos en el siguiente vídeo adiós